¿Compraste una cámara? ¿Ya superaste el lente de kit? ¿Qué lente comprar ahora? El día de hoy tenemos a nada más y nada menos de nuevo que a Don Leo Vaquero, el señor Don Youtuber catedrático por excelencia, y vamos a ver el día de hoy sobre lentes. O sea, literalmente queremos, o por lo menos yo quiero que este video sea como una guía para tú decir, ok, para allá voy. Vamos a hablar desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que tú sepas como quien dice todo lo que hay de punto A a punto B, y de esa manera tú decir, listo, ok, voy para acá, voy para allá, me sirve esto, no me sirve, entonces eso es lo que vamos a hacer. Leo, muchas gracias por estar de nuevo por aquí, se le agradece bastante colaborar en este canal, bienvenido de nuevo. Muchas gracias a mí por la invitación, quiero agradecer también a Wikipedia, que me ha enseñado muchas cosas. No hombre, por acá siempre es un gusto. A Don Google, Don Google. Sí, pero muchas gracias Marcos Alberca que me inició en... Bueno, sí, empecemos. Bueno, sí, empecemos. Bueno, comencemos, creo que el primer tema que la gente tiene que, creo yo que debe entender es la principal diferencia entre un lente de zoom y un lente prime o lente fijo. O sea, ok, ¿por qué hay esas dos diferencias? ¿Cuáles son las dos principales diferencias de estos dos tipos de lentes? Entonces, a ver, comienza tú hablando y después yo ahí como que aporto y vamos a hablar. Bueno, los lentes prime se dividen en muchos. Un lente fijo es un lente fijo gran angular, un lente fijo normal, un lente fijo telefoto o teleobjetivo. Esas son las tres principales. Los lentes zoom tienen distancia focal variable. Los lentes zoom también se dividen en tres partes o en dos, no, en tres. Los lentes zoom gran angulares, digamos un 10-18, el 10-18 de Canon. Excelente lente, me encanta, excelente autofoco. Eso es un gran angular zoom. Los lentes de gran angular a teleobjetivo, un 18-135, por ejemplo. Y los lentes teleobjetivo a teleobjetivo, como un 70-200, ¿sí? Entonces, hay que hacer primero esas distinciones. Y la única ventaja que puede haber de un lente zoom sobre un fijo es que tú puedes cambiar la distancia focal. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de los fijos? Que te dan mucha más luz. Porque al estar construidos de otra forma, se les permite que abran el diafragma muchísimo más. Entonces, la gran mayoría de lentes fijos abren mucho más el diafragma que la gran mayoría de teleobjetivos. Ya depende mucho del presupuesto que tengas, lo que vayas a comprar y de que quieras. Porque si eres un fotógrafo, por ejemplo, de paisaje, no creas que no vas a usar un teleobjetivo. La gran mayoría de fotógrafos de paisaje usan teleobjetivo, por ejemplo. Entonces, hay que estudiar mucho bien eso. Claro. Yo siento que tú tocas un punto que me parece muy importante. Que es que, inclusive, antes de hablar sobre lentes prime y lentes de zoom, es lo que yo creo que todo fotógrafo debe tener es algo que cubra los tres, por decirlo así, rangos que tú dices. Un lente que sea relativamente angular, lo que sea para cosas cercanas. Un lente que cubra cosas medias y un lente que cubra cosas lejanas. Pues, llámelo angular medio zoom, angular leyo telefoto, lo que sea. Puedes tener como los tres punticos. Y como esto es cierto, o sea, principalmente la ventaja que te da un lente de zoom es, ya ve, el poder navegar esos tres factores más fácil. Poderlas navegar. Hay lentes ridículamente grandes en sus rangos. Por ejemplo, hay un 24-240 full frame de Canon. Es una cosa que cubre todo, pero ¿a qué precio lo hace? Entonces, yo creo que ahí vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar sobre los factores importantes o por lo menos que creo yo que consideramos tú más importantes y yo más importantes versus los que son menos importantes y que para otras personas puede ser al revés. Entonces, por ejemplo, comencemos con lo primero y esto es como que listo. ¿Qué es lo que tú principalmente, principalmente buscas en un lente? Velocidad de autofoco es lo que más busco. Eso es lo primero que busco por la naturaleza de mi trabajo. Y lo segundo que más busco es calidad. Calidad, calidad. ¿Por qué no busco que el lente, o por qué no me importa tanto que sea súper luminoso? Porque mi trabajo es mucho de luz controlada. Y yo, la gran mayoría de mis fotos no usan diafragma ni siquiera, lo bajo a 4. La gran mayoría estoy haciendo las 5, 6, 8, 11. Sí, ese es mi caso. Cuando yo empecé trabajando haciendo retratos, me interesaba muchísimo que el lente fuera luminoso. Cosa que los zooms, o la gran mayoría de zooms, sobre todo los APS-C, no son. Y no solo que no son luminosos, sino que tú cambias la distancia focal, cambia el diafragma. Y es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Entonces, los lentes caros, como por ejemplo un 24-70mm f2.8, no cambia el diafragma. ¿Pero a qué precio? Valen carísimos. Literal, ¿a qué precio? Están carísimos. Claro. Entonces tú puedes tener un 18-200mm o un 18-135mm. Ah, más baratos. Pero te va a cambiar el diafragma y la calidad no va a ser como la de un 24-105mm f4, por ejemplo. Que mucho más caro, no cambia el diafragma, mejor cristal. Entonces, yo creo que lo importante cuando uno está analizando qué lente se va a comprar, depende mucho del tipo de trabajo que vas a hacer. Si yo voy a hacer, por ejemplo, paisajes, a mí no me interesa un lente que abra 1.2. No me interesa. Si yo voy a hacer fotografía callejera, no me interesa que abra 1.2. Si yo voy a hacer retratos, sí me interesa que abra 1.2. Si yo voy a hacer video, me interesa muchísimo que abra lo más que se pueda, ¿sí? Y poder tener la capacidad de usar filtros ND, por ejemplo, como yo estoy haciendo aquí, que mira que yo estoy usando filtros ND para esto. Entonces, son esas cositas. Entre un Prime y un Zoom, la ventaja de calidad siempre la va a tener un Prime. Creo que eso no lo discutimos. A pesar de que haya Zooms que tengan tanta calidad, que si lo pones a competir con un Prime, tú no lo notes. Pero estoy muy seguro que los Prime siempre van a tener un poco más de calidad. Sí, claro. Ya cuando hablemos de rangos más adelante, de rangos de lentes profesionales Prime y de Zoom. O sea, porque lentes profesionales Prime y de Zoom. Creo que podemos ir más a fondo con ese tema. Porque podemos hablar de lentes como el 28-70mm f2.0 de Canon, que es una cosa diferente. Pero eso lo hablamos ahorita. ¿Qué es lo que yo busco en un lente? A diferencia tuya, que obviamente a mí el autofocus rápido también me gusta, porque a mí sí me gusta disparar muy abierto. O sea, yo soy, lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo, soy una perra del bokeh. O sea, entre más borrosito mejor, hasta me tatué la palabra bokeh aquí en la mano. A mí por eso me gustan más también los lentes luminosos. Pero, por ejemplo, otra cosa que yo busco en los lentes, que a mí me gustan los lentes, es que tengan estabilización interna, por ejemplo. Para mí que tengan estabilización interna, yo prefiero pagar el precio de que sean un poquitico de menos calidad, sean un poquitico menos luminosos, pero que tengan estabilización interna. Ok. Te voy a colocar un ejemplo. Yo tengo dos lentes en este momento. Un 85mm f2.0 y tengo un 35mm f1.8, que es un Canon RF. Por el precio del Canon RF 35mm f1.8, que son 500 dólares, un poquitico más y uno me puede haber conseguido un 35mm f1.4 de Sigma. Y tú dices, uy, una parada más de luminosidad, el Sigma, la nitidez, la calidad del Sigma. Pero entonces ahí entró el factor de llave, el Sigma no tiene estabilización interna. Y si yo voy a hacer video a mano alzada con esta cámara que no tiene IBIS, el no tener estabilización interna para mí es un precio muy alto a pagar. Otra cosa que me gusta, que me gusta también de mí, los dos lentes que tengo son muy livianos. O sea, el 85mm y el 35mm son muy livianos. Para mí, obviamente, el pensar en un lente muy, muy pesado, yo diría llave no. O sea, yo prefiero que un lente sea, prefiero sacrificar un poquito de calidad, un poquitico de luz, a que sea un lente liviano. Por ejemplo, por eso a mí me encantan de Sony, los que tienen Sony, los envidio de todo corazón por los Tamron, el 1728, el 2875 y el 75780. Que son muy buenos y son muy livianos, no que se sienten baratos, son muy livianos. O sea, la livianidad es una cosa que yo siento que es importante. Por ejemplo, estos lentes, ambos lentes míos tienen macro, ¿lo utilizo? No. ¿Es bacano tenerlo? Sí. Pero entonces es eso, o sea, yo, por ejemplo, el 85mm al ser macro es lento, el autofocus es lento. Pero yo prefiero que tenga estabilidad interna el lente a que sea un 85mm 1.8, por ejemplo, el de Canon, que yo lo tuve, que no tenía estabilización interna. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo ser muy osado y a veces, a veces, yo hago videos a mano alzada con el 85mm 2.0 y funciona. No es lo mejor, no es lo más óptimo, pero funciona. Con el 1.8 que no tiene estabilización, nunca funcionaba. Entonces, eso es lo que yo busco. Entonces, tú buscas autofocus y calidad y nitidez. Yo busco apertura al diafragma y busco estabilización interna. Entonces, ya basado en eso, creo que la gente se puede dar cuenta de que tú buscas unas cosas y yo busco otras. Y eso ayuda a que la gente entienda que son cosas muy diferentes. Entonces, aquí el consejo para ti que estás viendo este video es, trata de analizar, ok, yo qué busco y qué estoy dispuesto a sacrificar por eso que estoy buscando. Creo que eso es como lo primero que tú te debes hacer. Por cierto, antes de seguir, al final del video, las preguntas que me hicieron por Instagram, las vamos a responder, algunas, si son demasiadas, algunas. Y este video es para eso. Entonces, bueno, sigamos con lo siguiente que yo creo que es como el tema más controversial cuando la gente tiene un lente APS-C que normalmente es el 18-55 y que yo digo lo siguiente es. Si tú puedes, si tu primera cámara APS-C trae la opción de comprar solo el cuerpo y no comprar ese lente, yo no lo compraría. No lo comprarías. Me voy con el cuerpo y me compro un, sea el 20, el 20, por ejemplo, en caso de Canon, el 24-28 y un 50 milímetros 1.8. Es más, mira, solamente con el 24-28 para empezar. Por ejemplo, yo la gente que me dice, hey, recomiéndame una cámara y un lente para empezar. Canon M50, 22 milímetros f2.0 y con eso empiezas. Siento que es, para mí, en APS-C, una pérdida de tiempo si puedes quitar el lente de kit, tener el lente de kit. Es controversial, no lo sé. Hay gente que me va a decir, yo hago cosas muy buenas con un 18-55. No me cabe duda que lo hagas, pero siento que es, una vez te das cuenta, lo limitado que es el lente es, al momento de poner un lente un poquito más luminoso, nunca se lo vuelves a colocar a la cámara. Nunca se lo vuelves a colocar a la cámara. Claro, yo opino lo contrario. Te voy a decir por qué. Si yo quiero ser piloto en el MotoGP y voy a aprender a conducir, yo no voy a aprender a conducir en una moto de más de 400 centímetros cúbicos. Me mato. No la puedo controlar, voy a dañar la moto, no voy a meter bien los cambios. No voy a saber curvear, no voy a saber la física de cuando cojo una curva, si debo hacer counterbalance, si no voy a saber nada de eso. ¿Por qué difiero de tu comentario? Y no al extremo. Yo estoy de acuerdo con que es un lente muy limitado. Pero la limitación siento que te enseña más que las posibilidades. Digamos que, no sé, cuando tú eres pobre, por ejemplo, y no tienes un lugar con todas las comodidades, tú aprendes a vivir con esas comodidades. Pero si tú tienes el lugar con todas las comodidades de una, no vas a valorar tener esas comodidades. Creo que va por ahí la cosa. La cosa con el 18-55 es que si tú compras una cámara APS-C sin el 18-55, que son pocas las que venden así, y con el 18-55 la diferencia de precio a veces no es nada. Entonces como que pones, no sé, 150 mil pesos más y te trae el lente, como que yo prefiero tenerlo. ¿Sí? Sí. Digamos que yo tengo todas las posibilidades del mundo, ¿cierto? Yo tengo dinero y no me importa nada. Me compro una cámara para prender, me compro una Alpha 6400 o una M50. No traen el lente de kit, o me dan la opción de no traer el lente de kit, me compro un Sigma 18-35 f1.8. Ese es el que me compraría. Es un lente con una distancia focal parecida al lente de kit, con muchas más posibilidades de luz, y mejor construido, con mejor autofoco y mil veces mejor calidad. O sea, eso sí, pero es difícil tener la posibilidad, ¿sí? Sobre todo cuando no tienes dinero. Entonces, yo creo que el 18-55 es un buen maestro, a pesar de todo, ¿sí? A pesar de que está como todo plástico, a pesar de que la mayoría de ellos no son muy rápidos al enfocar, a pesar de que el diafragma se les cambia con el Zoom. Yo creo que puede ser un buen maestro. Pero, al igual que tú, si yo tuviera la posibilidad de no necesitarlo y poder comprarme uno mejor, me compro uno mejor. Eso sí. Tú no, tienes razón, tal vez me fui muy extremo, porque me pongo muy emocionado en el tema, pero yo creo que si puedes, en vez de comprar el 18-55, conseguirte un 18-135, que yo creo que ahí la diferencia de precio en ciertos kits puede ser, sí, de verdad, un poquito más, o sea, lo que tú decías, hombre. Un tris más, porque, por ejemplo, yo siento que uno con ese, con el 18-135, uno ya tiene más cosas para hacer. Tú puedes comenzar a jugar con meterle mucha compresión a las fotos. Es que el problema que yo tengo con el 18-55 es que es como tan limitado, como que no te da, como que si te da, y porque es la mayoría. Estás en 35 y subes como a 22 milímetros y de repente, pum, ya es 4-3. Una vaina como, hey, ya ve, cálmate, o sea, dame un poquitico de luz. Entonces, es por eso. Entonces, para mí es como que, si vas a tener una vaina así, pues, coge un celular, o sea, coge un celular. No, es en serio, o sea, es que por eso lo digo, es como que, pate, con un celular. Pero no, pero sí, es súper válido, hay gente, y hay gente que a lo mejor, mucha gente, mucha gente va a decir en los comentarios de este video, pero yo hice mucho con el 18-55, y sí, y si tú manejas súper bien iluminación y comienzas a tener luzes y flashes y armas esquemas de iluminación, el 18-55 es buenísimo, es muy bueno. Pero, pero bueno, yo fui una persona que se crió con luz natural y me frustraba mucho lo oscuro que era excelente, pero bueno, listo. Entonces, quedamos con eso, o sea, a lo mejor sí, uno puede aprender con esas cosas, pero yo digo que lo más rápido que puedas, que aprendes algo y lo más rápido que puedas cambiar a un lente, por lo menos como hay luminosidad, hace de cambio. Sí, exacto, apenas tienes la oportunidad, totalmente. Con esa distancia focal, el 17-55 f2.8 de Sigma, por ejemplo, que es más económico que el que tú decías, hay lentes buenos, un poquitico más costosos, pero hombre, que te ayudan. Y siendo que todo el mundo debe, y esa es mi siguiente pregunta, y yo no sé qué tan de acuerdo, ¿cuál crees tú que es el primer lente que la gente debe comprar después del lente de kit? Tú tienes un video sobre eso, pero un lente, o sea, como que dices, hey, cómprate un lente, ¿cuál es? Bueno, yo aconsejaría mucho para los retratistas el 85 milímetros, el 85 milímetros cuando lo conoces te cambia la vida totalmente, es un zoom, es un zoom, es un zoom, es un teleobjetivo corto con un diafragma muy abierto que te da una suavidad en el desenfoque preciosa, entonces, si tú tienes un 18-55, y pasas a un 85 para retratos, tú vas a decir, what? O sea, para uno es normal, uno ya lo conoce, como que, o sea, es más largo, más diafragma, obvio que vas a tener el super bookie, pero cuando uno lo ve por primera vez es como, what? Ya no voy a cambiar más nunca, entonces, ese. Y si eres, por ejemplo, un fotógrafo ya como de cosas un poquito más abiertas, después del 18-55 si vas a necesitar, por ejemplo, hacer real estate, ¿sí? Bienes raíces, fotos de casa, fotos de lugar, cosas así, un 10-18 o un 16 milímetros, creo que, por ejemplo, el 16 milímetros de Sigma es una belleza, 1.4, 16 milímetros, precioso, yo por aquí, este que tengo aquí, por ejemplo, es un 13 milímetros, 13 milímetros que abre a 1.4, es hermoso, entonces, para los que son gran angulares, o necesitan gran angular, un 10-18 o un 16 milímetros de Sigma, y para los que hacen retratos, yo digo que el 85 es, cambia vidas. Por ejemplo, esos dos lentes que mencionaste, y yo los tuve, porque fueron mis lentes después, pero yo creo que yo comencé con lo que todo el mundo comienza, que es el 50 milímetros de 1.8, yo creo que todos compramos ese lente, y ese lente, el propio lente medio de combate, toda la vuelta, te da desenfoque, toda la cosa, y todo el mundo comienza a gustarlo, pero yo después, yo después de ese lente, cuando después de que tuve el 18, el 10-18, yo tuve el Pancake 24 milímetros 2.8. ¿En la PSC? Y yo siento que ese lente, en la PSC, sí, el Pancake de Canon, y siento que ese lente tuvo una magia tan bacana, porque fue un lente, que te ayuda a comenzar en el mundo del video, aún siendo fotógrafo. Sí, eso es cierto. Entonces, y te da el suficiente bokeh para hacer retratos de cerca, que tienes, obviamente, separado lo de atrás, te da un bokecito, te da un desenfoque, o sea, es versátil para hacer varias cositas, porque es muy parecido a la gente que, por ejemplo, compra la Fujifilm, la X100V, ahí está, la Fujifilm X100V, la gente que compra esa cámara, y es una distancia focal fija. Y debido a que yo me enamoré mucho de ese lente, pero es que también te decía ahorita lo de, me gusta mucho la idea del 50 milímetros y el 22mm f2.0 en la M50, perdón, la M50 y el f2.0 de Canon, porque siento que son como, cuando tienes una cámara angular, con un alguito de desenfoque, siento que tú puedes comenzar a ser más, como exigente con tu creatividad, creatividad y jugar más con pa'lante, pa' atrás, córrate. En cambio, con un 85 milímetros, que yo amo ese lente, tú quedas como ya más que, si estás en un espacio ser reducido, quedas como así metido en la cara, es como, toma tu foto, o sea, entonces, siento que el primer lente que yo recomendaría comprar, por lo menos en Canon, después del lente de kit, sería el 24-28, aunque tengas esa distancia focal en el lente de kit, siento que el comenzar a tomar las mieles de ese desenfoque, en una distancia focal, en la cual tú ya trabajaste, porque trabajaste con el 18-55 en esa distancia, sería un buen lente, un primer buen lente, para comenzar a tocar como esas, esas mieles del desenfoque, esa parte de tener una limitante en el zoom, y comenzar a moverte, busque otros ángulos, porque ya después de eso, de acuerdo contigo al 100%, cuando uno se compra un 85 milímetros, es como, la vida es como que, como era mi vida antes de esto, o sea, si antes me gustaba el bokeh del 50 milímetros, ahora con el 85, soy más perra del bokeh todavía. Fíjate que ahí es donde está la parte de la planeación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un 85 milímetros, yo ya sé, si yo tengo un espacio reducido, que no voy a tomar fotos ahí, tengo que buscarme otro lado, ¿sí? Entonces, eso también te ayuda a planear, tener un lente, porque él dice, por ejemplo, cualquier teleobjetivo es limitado, y limitado en el sentido en el que tienes que planear tu foto y el lugar, ¿sí? Entonces, eso también te enseña muchísimo. Y yo creo que por, claro, yo creo que por eso volvemos a lo que decíamos al principio, de todos tenemos que tener, de una u otra manera, un lente angular, uno medio y uno otro objetivo. No puedes funcionar, no puedes ser supremamente versátil, si tienes solamente uno. Es difícil. Tienes que tener, tienes que cubrir las vainas. Que no lo cubres, que no llegas a un 200 milímetros, está bien, pero tenga lo que sea un zoomcito, que no llegas a un 10, 16, ¿cuál es esto? Pero tenga lo que sea por lo menos un 20, un 24, o sea, en este momento, 35 y 85, pero cuando tenía la APS-C, la 80D, yo tuve, el 18-35mm f1.8, ese era mi angular, el 50 milímetros f1.8, ese era mi medio, por decirlo así, y mi 85 milímetros f1.8, entonces yo tenía 85 milímetros, perdón, yo tenía 1.8 en 18-35, 50-85, entonces para mí, eso me cubría, o sea, yo le podía, me le apuntaba al trabajo que fuera donde fuera. así es. Sin problema. Yo sí tengo algunos extremos, claro, yo tengo un 13, tengo un 13, un 12 más 1, como decimos allá en la costa, tengo un 12 más 1, tengo un 24, 1.8, un 35, 1.8, un 50 milímetros, 1.2, y un 85, 1.8, de 85 adelante no tengo, no uso, esos son los grandes. Entonces, los gran angulares, los más gran angulares, 35 hasta el 13, son para video, y 35, 50 y 85, todos los uso siempre en fotos, nunca uso esos en video, pero pues ya tengo mi trabajo como muy, muy metódico, muy estructurado, será la palabra que estaba buscando, gracias. Y repetimos en eso, yo creo que somos muy insistentes en eso, es porque, uno tiene que comprar lentes, basados, en las necesidades, que uno tiene, en las cosas que uno quiere hacer, porque, créanme, créanme, hay lentes, de todo, o sea, hay muchos lentes, hay muchos lentes buenos, hay muchos lentes malísimos, perversos, que son más malos, que pegar la maldita y las madres, pero es como, o sea, entonces, es eso, yo creo que, listo, ya estamos hablando, ya hablamos del primer lente, que recomendamos después de eso, entonces, para ti, en el mundo, APS-C, no todavía en el mundo full frame, en el mundo APS-C, ¿cuáles son los lentes, que tú consideras, que la gente debe tener, para cubrir, esas tres cosas? O sea, el medio, el angular, el medio y el zoom. Si el lente es APS-C, y no es un lente full frame, puesto en una APS-C, diría que, el 18-35 de Sigma, es uno, ¿sí? No tengo límites de presupuesto, ¿no? El 18-35 de Sigma, es uno, diría que, un 50 milímetros, quedaría las veces, de un 75, 78 en full frame, un 50 milímetros, y, hombre, teleobjetivos, APS-C, no conozco muchos, ¿sabes? No, pero listo, digamos que metemos ahí, el full frame, sí, porque, porque, teleobjetivos para APS-C, están como escasos, está, está el 70, el 70, el 75, es que, es que son, son de kit, ese es el problema, y, a mí no me gusta mucho, recomendar lentes de kit, 70-300 de kit, 55-250 de kit, sí, entonces, en ese caso, sí, sí, si lo voy a poner en una APS-C, ya me iría más bien, por un lente full frame, que tenga, no sé, puede ser un, sí, porque igual el 50 también, el 50 también, el 50 también es full frame, el 50 milímetros, bueno, hay 50 milímetros que son APS-C, el Sony tiene uno, el OSS, por ejemplo, sí, ok, bueno, ok, pero sí tienes razón, ok, sí tienes razón, entonces, digamos, en Canon, hay un lente que me gusta mucho, que yo tengo aquí, que es el 40 milímetros, ese lente me encanta, es buenísimo, sí, es para full solamente, ¿verdad? es para full, porque, entonces, el que es una versión, que es igualito, es el 24, que es para APS-C, ah, ok, el 24, ajá, sí, entonces yo diría que eso, yo diría que, en APS-C, sería el, el 18-35, de Sigma, eh, un 50, o un 35, si vas a meterte en video, un 24 es esencial, sí, eh, depende del trabajo también, que vayas a hacer, un 10-18, a mí me gustó mucho, ese lente, un 10-18, siempre me pareció muy, salvavidas, cada vez que iba a hacer, fotos con mucho, ángulo de visión, y bueno, yo creo que esos, esos son, esos son los que compraría, que de hecho, creo que los tuve todos, no, o sea, literalmente, eso que tú acabas de decir, fueron mis últimos lentes, antes de pasar más por el frame, el Sigma, el 18-35, el 50-85, pero yo me iría, o sea, si yo tuviera, como que dice, ok, tengo la, no tengo limitación de presupuesto, pero quiero tener algo muy versátil, y, pues, lo que recomendaría a la gente, que está empezando, porque obviamente, no todo el mundo tiene al principio, 650 dólares, para meterle un lente APS-C, creo que, yo me iría, angularmente, hablaría de un 24 milímetros, 2.8, en rango medio, hablaría del 85, perdón, del 50 milímetros, 1.8, y también me iría por el 85, ahí estamos hablando de 300, 150, 450, más 150, de 600 dólares, pero tienes, todo como el, como el angular, o podrías hacer las siguientes, si las quieres todas, el rango, por decirlo así, por ejemplo, pueden ser los contemporáneos de Sigma, son el 16, el 30, y el 56, el 30, y el 56, sí, 56, pero, pero son lentes de 300, pero son lentes de 350 dólares, pero responde tu pregunta, cada uno, oh, obvio, obvio, eso es contemporáneo, y ya cuando tú empiezas a matarte de 1.8, y vas a 1.4, pues te sube el precio, más luz, toda la vaina, pero, pero siento que, tú diste una opción, tú diste una opción, obviamente, que tú decías, sin límite de presupuesto, yo doy una opción más para el low budget, y ambas son válidas, porque, a lo mejor gente que nos ve aquí, van a decir, como que no, pues yo tengo, me alcanza para el Sigma 1835, 30 minutos, bueno, aquí estoy, ya grabando de nuevo, sí, problemas de Canon, que tienen limitación, quiero cambiar eso rápido, pero entonces tú vienes ahí, tú dices como que, ahí creo que viene la siguiente pregunta, la siguiente como recomendación de mi parte, es que, van a haber lentes muy buenos, creo que es el Sigma, más que todo, también hay un, también hay un Tokina 1116 2.8, que van a haber lentes muy buenos, pero que son únicamente para APS-C, entonces, ok, tú quieres, profesionalizarte con lentes, con cámaras APS-C, lo cual es muy válido, siento que uno puede hacer trabajos, muy profesionales con cámaras APS-C, hablando de Sony de la A6600, la A6400, hablando de Canon de la R7, hablando de Sony, de Nikon, perdón, de la Z50, creo que se pueden hacer vainas muy buenas, y tú puedes, cómodamente, quedarte, quedarte en APS-C, sin necesidad, de decir que no, que yo necesito una full frame, no, tú puedes hacer trabajos muy profesionales, con esas cámaras, y ahí es que tú dices, listo, justifica que, yo le invierta un lente de 650 dólares APS-C, como lo puede ser también el 50-100 1.8 de Sigma, que sí, es un lente lento, pero tú puedes, pero tú puedes, literalmente decir, tengo un 18-35 1.8, y tengo un 50-100 1.8, y es como que, oh wow, ahí tienes todo, pero te estás anclando, a quedarte en APS-C, sí, ahí yo creo que el siguiente consejo, que yo daría, es como, a medida que puedas, comienza a comprar lentes, para full frame, tú qué opinas de eso, yo estoy de acuerdo, los lentes para full frame, tienen muchas más ventajas, mucha más calidad, sí, e incluso, hay algunos adaptadores, que se llaman speed boosters, que pueden, como convertir, la, el factor de recorte, del lente hacia el sensor, y volver un lente, de gran formato, volverlo pequeño, no es que convierta, la cámara en full frame, no, convierte el lente, más bien, al tamaño de la cámara, porque pues, el lente, el tamaño del sensor, no lo puedes cambiar, pero el ángulo, en que se difracta la luz, sí, entonces, es una buena opción, pero, eso solo funciona, para las mirrorless, la cosa es, que, yo prefiero, mucho más, cualquier lente full frame, que uno APS-C, cualquiera, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, un buen todoterreno, así es, un 24 105 F4, eso, ese es el lente que yo, solamente puedes tener un lente, en toda tu vida, 24 105 F4, mira, da un bokeh hermoso, después de que lo pasas, de 70 milímetros, y si tienes una APS-C, mucho mejor, y 24, en un APS-C, 36, 39, 39, 38, no está abierto, sí, es un, es un, como un casi 40, exactamente, y, y de todas formas, con ese, bastante, con esa distancia focal, te puedes defender, sí, no, digamos, no tienes la visión, que yo tengo ahora mismo, de 13 milímetros, pero pues, sí, de pronto, te puedes echar un poquito, para atrás y ya, yo me iría, o sea, yo soy, sí, más fan, no te vas a matar, de tener un, una, una distancia focal, focal fija, y que entre un poquito más de luz, pero es por mi gusto personal, por el bokeh, tú me dices a mí, hey, puedes tener un solo lente, y no puedes tener más, hay, ahora mismo hay un, 24 1.8, que es un lente, un lente nuevo, de las Canon, o sea, yo, porque, porque yo, yo me he vuelto muy fan, y por ejemplo, yo hice un viaje, hice un viaje a Perú, solamente, con el 35 milímetros, en mi cámara, y sentí que fue como, ya, pude hacer de todo, entonces, siento que, que el zoom es bacano, pero yo soy más fan de tener más luz, o sea, yo soy más fan de tener más luz, y tener un, un form factor más pequeño, una cámara más liviana, que no, pero bueno, son gustos, para los gustos de los colores, pero sí, yo creo que todos debemos, apuntarle, a tener lentes, porque los lentes, duran más, o sea, tú un cuerpo, lo, lo, lo terminas de utilizar, le sacas el provecho, lo comienzas a conocer al máximo, y tú después, cambias el cuerpo, pero te quedas con el lente, entonces, cuando tú comienzas a tener lentes, claro, es que el cuerpo tiene vida, los lentes son inmortales, el cuerpo tiene vida útil, ¿sí? Los lentes no tanto, los lentes pueden durarte, uff, mi maestro usa lentes de hace 40 años, en una, en una Sony A7II, con adaptadores, adaptador Nikon análogo, a Sony E, claro, cuando él se compró esa cámara, pudo revivir esos lentes, y creo que, creo que en esa parte, los lentes de hace 40 años, imagínate, siento que, hoy en día, hay lentes full frame, muy asequibles, muy buenos, o sea, asequibles en el punto de que, siempre va a haber lentes muy costosos, pero que hay lentes que son, que son, muy buenos, de full frame, que tú puedes comenzar a utilizar en APS, que tú le vas a sacar, mucha más calidad a tus cuerpos APS, y que después, cuando pases a full frame, si quieres pasar a full frame, te van a quedar, yo creo que el mejor ejemplo de todo esto, van a ser los Sigma Art, creo que cuando tú hablas ya de los Sigma Art, como el, el famoso 35.1.4, que creo que eso, todo el mundo lo tiene, porque todo el mundo le encanta, cuando te inclusive hablas del 85, cuando tú, en Sony, cuando, cuando en Sony te metes con el, yo nunca lo he tenido, con los, con los, te puedes meter con los Tamron, que hablaba ahorita, del, esos lentes de Zoom F2.8, que son los lentes de Zoom, posiblemente, más económicos, y buena relación, precio, costo, beneficio, para Sony, creo que cuando puedes comenzar a trabajar con esos lentes, y tenerlos, siento que te, te brindas para un futuro, de una forma, muy buena, o sea, obviamente, creo que ya estamos entrándonos en un punto, en el cual decimos, y sabes que, tú vas a comenzar a trabajar de esto, vas a comenzar a vivir de esto, eso, o, eso, o tienes plata para tener un hobby costoso, creo que ya estamos en ese punto, o sea, si tienes como que, ok, ya no, ya, ya dejó de ser como que a un medio hobby, pero, si no, esto ya es como que listo, vamos a trabajar, y esto me va a dar un retorno de inversión, esos lentes de los que estamos hablando en este momento, creo yo, o sea, y creo que esos, esos lentes, ¿cuáles lentes full frame, tú comprarías, teniendo cámaras APC, para blindarte en un futuro? ¿Con cuáles comenzarías como a darle? El 135 G Master de Sony, ok, bueno, busca la versión Sigma que es más barata, no, no, prefiero el Sony, prefiero el Sony, por velocidad y por calidad, es considerado uno de los mejores lentes de retrato del mundo, ok, el Sigma no está en esa lista, yo prefiero el G Master 135, es un lente que yo estoy seguro que compro y nunca vendería, como que no lo voy a vender, no lo vendo, 1.8 135 con la calidad del cristal que tiene esa cosa, no, ese sería uno, el segundo que sea prueba de futuro, totalmente blindaje para un 24-70, ese sí un Sigma, un 24-70 F28, tampoco lo vendo, es más, puedo vender todos esos que están ahí, todos, no vendo el 24-70, sí, definitivamente ese, ok, y uno último, hay uno que yo siempre le tuve intriga, que usé y nunca pude comprar, porque cuando me cambié de marca ya no era, ya no tenía sentido, el 85 milímetros 1.4 de Canon, el EF, ah, claro, el serie L, excelente, buenísimo, es una locura de lentes y lentes, qué onda, sí, cuánto cuesta, lo pago, entonces serían esos tres, mucho por el 24-70, por, por, como, tener un zoom, por si acaso, y por el video, no, ah, claro, sí, y los otros dos, porque yo soy, me gusta mucho hacer retratos, ok, listo, entonces tenemos 24-70, del 85 y el 135, o sea, te fuiste por ese, por esos tres lentes, listo, yo creo que me encanta, o sea, me encanta ese listado que tienes tú, y siento que cuando uno, uno se mete en un 135, que, uno habla de un verdadero lente de retratos, sí, eso es un lente, y es muy especializado, o sea, ya, claro, es muy especializado, no es para todo el mundo, pero sí, es el propio lente de retratos, por ejemplo, de hecho, acaba de sacar Canon, su versión RF, excelente, y también, o sea, yo lo vi y como que, será que dejo de querer el 70-200 y me compro ese, fue muy buena opción, pero fíjate que entonces, ahí, tú te vas por un 85, 1.4, y por un 135, 1.8, yo en cambio, esos dos, los cambiaría por un 70-200, 2.8, de los RF, bueno, pues, o la marca que fuera, un 70-200, y, yo me iría, por un, otro, Prime, sería el que es más gran angular, el 15, o sea, 16-35 en la mayoría de las marcas, pero 15-35, en Canon, o inclusive el 14-24 en Sony, ok, también con un lente angular, un lente angular 2.8, el lente de zoom 2.8, y si le metería un Prime, ahí en la mitad, como para tener, o sea, un 35 ahí, como para tener un Primecito ahí, pero yo, pero ojo, esto es porque yo siento, que si tú comienzas, por lo menos a trabajar, con video, que es lo que, ambos creo que estamos aquí muy alineados, de que como, inclusive fotografía con video, siempre va a tener, ni te dar como que, alguito ahí, ese, ese look angular, siempre va a ser muy versátil, y siento que, ahí estamos, nunca a nadie le disgusta, es como que es muy seguro, entonces, el 15-35 2.8, como angular, 70-200 2.8, como zoom y telephoto, y entre 35, y el 70, me compraría un 50 milímetros, no soy fan del 50 milímetros, pero me gustaría tenerlo ahí, porque un 50 milímetros, 1.8, no tiene que ser, ni el 1.4, ni el 1.2, puede ser el 50 milímetros, 1.8, pero para tener, o sea, para decir, tengo esta distancia focal, porque obviamente, lo ideal, y creo que aquí, creo que todos, los fotógrafos, cuando estamos en un punto de sismo, es ideal tener la Santa Trinidad, que es obviamente, el 24-70, el 70-200, el 70-35, pero yo siento que, si tengo el 30, hasta el 35, y tengo el 70-200, voy a estar muy inclusivo, de como estoy ahora, porque tengo un 35 y un 85, yo no tengo más lentes, entonces, con esos dos lentes de zoom, voy a tener lo que, aunque tuviera APS-C, lo que sé que va a ser inmortal para mí, sí, siento que eso es lo que yo haría, te voy a decir, porque no compraría, yo porque no compraría el 70-200, y porque nunca he comprado un 70-200, muy grande, muy grande, muy pesado, a menos que sea, a menos que sea el RF, sí, no, en cambio, un 135, me da un retrato, increíble, y, ponte a pensar esto, 135, o sea, tú puedes decir, ah, es que el 70-200, tiene más compresión, pero, ¿es necesario? es como que, necesitas más compresión, y siendo sinceros, si tú tienes un 135, 1.8, el 90% de los casos, vas a usarlo a 1.8, entonces, ¿qué importa comprimir, si todo lo de atrás está desenfocado? Entonces, yo no me compro un 70-200, es porque no me parece, travel friendly, ponle tú, ¿sí? como que, yo salgo, ahora que ando, con mi canal de motos, menos, me compro un 70-200, menos, entonces, ese es mi motivo, pero, pero es un lente increíble, o sea, es un monstruo, solo que siento que no lo necesito, mira esto, a ver, es el 135, 135, Sony, G Master, G Master, mira que, por ejemplo, el, el 135, el 135, el 135, G Master, pesa un kilo, ajá, el, el, el 70-200 RF, el nuevo, pesa 1.5, no es tanta la diferencia, 1.5, o sea, no es tanta, es 50% más de peso, son 500 gramos, es bastante, pero yo, pero, pero sí, claro, pero yo, ve que también hay, hay esta, o sea, yo prefiero, ahora, no hablamos del tamaño, porque el tamaño, el RF es igual de compacto, porque también tiene zoom, pero, pero ahí, estamos en el punto de que, el 135 es bacano, y posiblemente, sí, cambiaría el 70-200 por el 135 y un 80, es muy posible que lo haga, pero siento que el 70-200, para el travel que yo hago, o sea, para el tipo de viaje que yo hago, para hacer el travel, esos dos lentes, sacrificaría inclusive no tener el 50, siento que me darían todo, para lo que yo, en mi creación de contenido, podría hacer, nada, sí, tus necesidades, sí, entonces, que es, que volvemos y repetimos, y vamos a sonar como disco rayado, pero siento que es como eso, entonces, bueno, eso es, ya como, ya llegando a la parte ya como final, porque siento que estamos hablando ya como que listo, esos son lentes que tendríamos, los que buscaríamos, si quisiéramos blindarnos, y comenzáramos con una APS, para llegar a full frame, entonces, ya para terminar el video, para que, porque ya llegamos como 45 minutos aquí hablando, es, ya estando en full frame, ya estando en full frame, no tienes límite de presupuesto, hey, ya ve, dale, cómprate lo que tú quieras, a esto es lo que vamos a aspirar, que lentes, que lentes, compramos, y por qué, ok, voy a empezar con el 20 milímetros 1.8 de Sony, ok, 20 milímetros 1.8, es divino, es un lente nuevo, de hecho, salió hace poco, el autofoco es, oh my fucking god, y, y tiene un bokeh, en ese gran angular, pero, madre mía, y es full frame, si, no es como, que reemplazaba yo, que usaba yo antes, el 16 de Sigma, que es APS, entonces, me obligaba a usar menos del sensor, ya no, si, porque si tú traduces, 16 milímetros APS a full frame, es un 24, y es bastante gran angular, en cambio, un 20, es más gran angular, que el 24, a 1.8, con calidad Sony, puta madre, entonces, ese es el primero, el 20 milímetros 1.8, el segundo, sería el Sigma, 85 milímetros 1.4, que yo sé que lo hay, para mi, para mi montura, ese sería el segundo, el tercero, definitivamente, sería el 135 milímetros G Master, ese, y, no creo que me compraría, un gran, un teleobjetivo, más largo que ese, sabes, porque, no creo que lo vaya a ocupar, entonces, no creo que vaya a comprarme, por ejemplo, un 100, 400, o una cosa así, que usaría un fotógrafo de deportes, no creo que lo compre, tampoco fotografío aves, entonces, no creo que vaya a ser, más gasto ahí, entonces, tengo un 20, un 85, y un 135, algo entre el 20, y el 85, creo que me iría, por el 35 milímetros, G Master 1.4, ese, y no jodo más, eso es definitivamente, Mitch, bueno, fíjate que, o sea, yo no, digamos, no tengo límite de presupuesto, estoy dispuesto, a cargar de nuevo, un moral, relativamente pesado, de equipo, una tortuga ninja, eres tú, sí, 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 me seguiría yendo, por el 1535, F1, F2.8, me encanta ese lente, me iría, por el, por el 2870 F2.0, de caro en el RF, yo no conozco ese lente, fíjate, es un lente, tienes, o sea, es ridículo, es más, podría inclusive, tal vez, no utilizar el 1535, sino quedarme solamente, con el 2870, y teniendo el 2870, como lente principal, ahí sí me iría, por el 135, F2, F, F, espérate, es, F, F, 2.0, sí, creo que es, el 135, RF, 1.8, RF 1.8, de Canon, entonces, tendría esos dos lentes, yo me iría, por el 2870 F2.0, y el 135, 1.8, ellos serían los dos lentes, porque yo soy fan, de literalmente, no andar con más de dos lentes, ¿sabes? Siento que es como, 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 como esa vuelta de, porque claro, me encantaría tener atrás, la propia repisa, con el 1535, el 2470, el 70200, un 100400, arriba todos los prime, que el 24, que el 35, o sea, me encantaría hacer eso, o sea, me encantaría tener la repisa, pero siento que, prácticamente hablando, si yo fuera a, marica, voy a andar, voy a curucutear, voy a estar viajando, lo que sea, me iría por el 2870, 2.0, y el 135, 1.8, si, y solo si, tengo, un cuerpo de Canon, que tenga estabilización, sea un R6, R5, porque el 2870, no tiene estabilización, si no tengo un lente, una cámara con estabilización, pero tengo mi Canon EOS R, el 2870, lo cambio, por un 2470, 28, eso es lo que yo haría, pero un 2470, 28, puede que te dé más ventaja, que un 2872, ¿no? ¿Por qué? ¿Por un tercio de diafragma? Yo creo que un tercio de diafragma, entre el 2470, y el 2870, no vale la pena el 2870, y menos, si no tiene estabilización, o sea, yo prefiero el 2470, una pregunta, uno abre a 2, otro abre a 2.8, ¿cuánta diferencia hay entre 2 y 2.8? ¿Un tercio? ¿Vale el pena realmente un 2870? ¿Para mí no? Ya he visto, lo que pasa es que ya he visto los RAW, o sea, porque yo he visto ya los RAWs, la nitidez de ese 2870, Leo, es, o sea, no es, no es normal, marica. ¿Qué tan diferente puede ser de un 2470? Son vainitas, bueno, inclusive me gustaría ver más el 2470, porque es más liviano, o sea, por ese lado vamos ahí, pero lo que, pero lo que voy es que, esa, esa, es, es la posibilidad para mí, la perra del bokeh, tener un poquitico más de bokeh, pero, pero son los gustos, yo creo que son los gustos, y eso es, pero sí, creo que, creo que todos a la final, a la final, vamos a tener, para terminar, creo que todos a la final vamos a tener, caminos muy diferentes, y siento que ese tema, aunque ya estamos hablando casi una hora, es un tema muy, muy amplio, y quiero que, hombre, si tienen preguntas, las dejen abajo sobre lentes, y como se dieron cuenta en el video anterior, que lo voy a linkear acá arriba, bueno, aquí, bueno, en algún lado y abajo, sobre cuando hablamos de cámaras, hay muchas cámaras para escoger, muchos lentes para escoger, pero, espero, de verdad, que aunque sé que hablamos, tal vez, un poquito por las ramas, este video les haya servido, para aclarar un poquitico, sobre, sobre la mentalidad, que tenemos que tener, al momento de comprar lentes, de buscar, y entender de que, lo que le sirve a uno, no sirve al otro, y lo que fulano tiene, no lo es, ajá, es como la conclusión del día de hoy, así por encima, entonces, de nuevo, muchísimas gracias Leo, como siempre, es un hit completísimo, hablar contigo, creo que, es esos formatos, que son más relajados, menos preparados, y más, más sentémonos, hablemos, creo que son una buena forma, de que la gente, se siente y aprenda, y te lo agradezco muchísimo, de verdad, gracias por invitarme Mitch, sabes que siempre cuentas conmigo, a ver bien, entonces, recuerden que pueden, seguirlo a Leo, aquí voy a poder, alinear abajo, toda su información, y, nos vemos en la próxima, chao, 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 es que, es así, y mire para el aire, sayo, chau, 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 Gracias.